Una previa, señora Sens. En Badalona estábamos de acuerdo. Si Badalona es el camino, no utilicemos el lenguaje de bunkerización y hablemos de diálogo, pero para poder dialogar hay que sentarse a dialogar. Quería hablar de lenguaje porque, señor Sánchez, la verdad, hoy he descubierto que usted tiene, además, dotes sacerdotales. ¿Ha dicho que no digamos el nombre de España en vano? ¿De verdad? ¿Ha hablado de lenguas y se ha apropiado del concepto de lenguas cuando aquí no podemos ni utilizarlas? Estas lenguas de España no las podemos ni utilizar en el lugar donde se representan a esos hablantes de esas lenguas. ¿Se ha planteado ir a ofrecer sus servicios a la RAE? Porque con la facilidad que tiene para desvirtuar los conceptos, ampliando, modificando el sentido de las palabras. Cogobernanza, para empezar, ya le dije que no estaba en el diccionario. Propóngaselo, igual lo incorporan. Como lo dicen muy a menudo, igual termina entrando en el diccionario. Pero autoridad delegada competente. Es que, claro, usted ha utilizado la palabra oximorón. Pues ya sabe lo que es un oximorón. Repite hasta la saciedad. Nunca las comunidades autónomas han sido desprovistas de sus competencias. Pero luego, se lo ha señalado el señor Aitor Esteban, habla de retornar las competencias. ¿En qué quedamos? ¿Son sustraídas o no son sustraídas? Pues si son sustraídas no se pueden retornar. Entonces, el lenguaje hace que falle y diga le retornaremos las competencias. Samuel Johnson decía que el lenguaje es el vestido del pensamiento. Usted tiene un fondo de armario extraordinario, señor Sánchez. Ha utilizado palabras satisfechos. Teniendo en cuenta que están en el ranking terrible de muertos, no sé si la palabra satisfechos es la más adecuada. Ha dado las cifras de que hoy no había ningún fallecido. Bueno, como ya creo que a Cataluña no la considera una parte de España, pues no sé. Salud detectó 93 fallecidos en una semana y el Ministerio de Sanidad, 34 en todo el Estado. No sé, me lo explica porque no salen los números. También ha dicho que España es el mejor país del mundo. Bueno, lo ha dicho. Estupendo. No quiero ni imaginar si lo hubiera dicho yo, porque la palabra supremacista ya estaría planando por el hemiciclo. Madame de Sevigny también decía que hay palabras que suben como el humo y hay otras que caen como la lluvia. Pues hablando de humo, vamos a los pactos. ¿Ha hablado usted de un nuevo real decreto ley sobre la cogestión? ¿Lo va a pactar con los presidentes de las comunidades autónomas? ¿Lo va a pactar con la oposición? Es que no sé. El pacto decía que lo tendrían que decidir las comunidades autónomas, pero ahora sí resulta que se decide a través de un real decreto ley. No sé si es el nuevo 555 de la cogestión. No lo sé. Nos lo dirá usted. Pero vamos, que no se equivoque, señor Sánchez, que nosotros no hemos estado en contra del estado de alarma. Si decretamos el confinamiento de Igualada antes de que hubiera estado de alarma en España. Hemos estado en contra de este su estado de alarma. Y le hemos dicho por qué. Y, además, incluso hemos dado los fundamentos políticos para poder modificar ese estado de alarma. Nos los han admitido por defecto de forma. Bueno, yo espero que cuando los volvamos a presentar nos los admitan o no admitan yendo a los contenidos, no a las formas. Porque es lamentable que en este nuevo estado, en esta prórroga del estado de alarma, que nosotros ahora pensamos que es absolutamente innecesaria y ya no hace falta decir lo de los ERTE dependen del estado de alarma porque luego ustedes mismos se desmienten. Pues es una pena que en esta prórroga no haya servido para ofrecer respuestas a las necesidades reales de los trabajadores, las autónomos y las pymes. La ministra me acusó de mentir cuando yo le decía que había muchos afectados que seguían sin cobrar. Quince días después, estos trabajadores siguen sin cobrar estos ERTE. ¿Y qué solución les dan? Más de dos meses y medio que mucha gente lleva sin cobrar. Nosotros les dijimos una serie de puntos muy claros. El principio, el que lo resume todo, devolución de las competencias. Pero la pensión para los trabajadores que tienen personas dependientes a sus cargos, mayores o hijos o dependientes, que no puedan reincorporarse porque tengan todavía trabajo y tengan esta carga. Medidas tributarias reales sobre los grandes impuestos estatales para vincularlos a la recuperación de la actividad y que el dinero que prometen llegue de verdad. Que sea una realidad, que no sea un anuncio permanente, que se permita el endeudamiento de las administraciones y las administraciones locales puedan usar los remanentes y se modifique la regla de gasto. No pueden seguir excusándose permanentemente en las leyes Montoro porque ha pasado ya dos años y ahora gobiernan ustedes. Y ahora son ya las leyes Montero. O sea, que escúchenos un poco más y pasen de las palabras a los hechos. No, como le dije una vez a la vicepresidenta Calvo, que era una prestidigitadora de lenguaje, veo que eso también se le ha pegado al presidente Sánchez. Insisto, vaya a la RAE a ver si consigue que al menos ellos crean en su cogobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Borrás. Gracias. 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 Gracias.